Te voy a desvelar algo que probablemente hasta ahora no has estado haciendo muy bien con tus aceites esenciales. Te enseñaré seis trucos que probablemente no sabías para difundir tus esencias de una forma en la que no se pierdan sus propiedades. Este seguramente es el método que has estado usando para difundir los aromas en tu casa o en tu lugar de trabajo o estudio. Es el más conocido por todo el mundo. Pones una velita encendida, un poco de agua o aceite vegetal encima y tus gotas de aceites esenciales o incluso el aceite esencial directo sin diluir. Pero tengo una mala noticia con este método. Así estás destrozando todas las propiedades beneficiosas de las esencias. No deberías quemarlas. El uso del hornito o quemador es un error grandísimo y lo usa muchísima gente. Por eso he querido hacer este vídeo. Los enlaces entre moléculas de los aceites esenciales pueden verse alterados cuando los quemas y por tanto sus propiedades también. Esto ocurre cuando son sometidos a una fuente de calor constante como la de una vela que parece inofensiva pero ya llega a tener bastantes grados. El aroma permanece pero no sus propiedades y justamente es lo que nos interesa de los aceites esenciales. Lo más importante de un difusor es que no caliente el aceite. Pero si no tienes difusor hay otras maneras de perfumar el ambiente y conservar sus propiedades. Si quieres empezar a difundir esencias en tu casa puedes empezar a hacerlo hoy mismo con métodos muy baratos. Quiero empezar con las fórmulas que seguramente te serán más prácticas para hacer ahora mismo con cosas que tengas ya en casa. Primero te explicaré estas y luego iré contándote otras donde necesitarás adquirir algún elemento extra. El primer método. Calienta agua hasta que hierva y luego ponla en un vasito o un cuenco. En un algodón pon unas gotitas del aceite esencial de tu preferencia y lo metes en el agua caliente. Yo suelo poner entre 5 y 10 gotas dependiendo de la intensidad que quiera en ese momento. A veces hasta 20. Incluso puedes hacer tus propias sinergias por ejemplo para reducir la carga de virus en el ambiente. Te recomiendo que mires mi vídeo anterior donde te cuento 18 aceites esenciales que puedes elegir como los mejores contra virus. O también puedes realizar una sinergia para fomentar la alegría, dormir bien, el bienestar femenino, etcétera. Para una atmósfera limpia y que desinfecte el ambiente puedes probar con 10 gotitas de Rabinzara. A lo mejor estás pensando que si el calor afecta en la composición de los aceites esenciales, ¿por qué hay que ponerlo en agua hirviendo? El agua en el algodón ya no está hirviendo realmente. Así que no es lo mismo tener este algodón en un agua que va enfriándose poco a poco que mantener el aceite esencial bajo una fuente de calor constante que lo va quemando todo el tiempo. Sin duda es una buena alternativa al quemador y además muy económica. El segundo método es muy fácil. El método con arroz. Colocas un vasito o un bol con un puñado de arroz y le añades los aceites esenciales entre 15 y 10 gotas o incluso 20 dependiendo siempre de la intensidad que quieras o de la amplitud de la estancia. Antes de tener difusor ultrasonico utilice varias veces esta forma pero debes tenerlo colocado bastante cerca. Además algo que me gusta menos es que estás utilizando comida aunque sea poca pero al final dejé de hacerlo de esta manera porque me parecía un derroche innecesario habiendo otros métodos. El tercer método que puedes usar es el siguiente. Por ejemplo para dar un aroma a la ropa o incluso quitar o purificar olores más bien desagradables pon entre dos y cinco gotitas del aceite esencial encima de alguna piedra porosa o de un trocito de madera. Coloca esta piedra o la madera en tu armario para aromatizar la ropa y también un buen truco es ponerlo cerca del cubo de la basura o en el baño. Así estarías limpiando la estancia además de perfumarla sin enmascarar ya que los aceites esenciales purifican el ambiente y eliminan bacterias y virus. Y si eliges una piedra que te guste o una madera bonita que hayas recogido del bosque o de tu jardín encima estarás decorando la casa con elementos naturales y totalmente ecológicos. Para este tipo de opción purificar tu casa te recomiendo el aceite esencial de pomelo. Es un gran limpiador y su aroma aporta alegría y optimismo. El cuarto método es difundir tus aceites esenciales sobre unos difusores no eléctricos. Son de madera y puedes añadir tus aceites esenciales. La verdad es que es un método económico también y son de materiales orgánicos pero debes tenerlo muy cerca para notar su aroma o efecto. Está bien por ejemplo para colocarlo sobre una mesa de escritorio si estás trabajando allí. Estos difusores que te muestro puedes comprarlos por internet suelen ser bastante económicos. El quinto método es uno de mis preferidos que tiene una gran ventaja lo puedes llevar a todas partes. Un collar difusor de aceites esenciales perfecto para poner tus sinergias antiestrés cuando estés en el trabajo o para mantener o mejorar tu sistema inmunitario. También está la versión en pulsera pero este me parece muchísimo mejor. Tienes el aroma más cerca y purifica prácticamente todo el día. Estos collares suelen venir con una pequeña almohadilla donde colocas unas gotas de la sinergia o del aceite esencial de tu preferencia. Puedes llevar tu bote de aceite esencial en el bolso o mochila para que puedas recargar tu collar en el caso de que sientas que lo necesitas pero realmente dura muchísimas horas. Te confieso que iba a hacer un sorteo de un collar difusor como este pero ahora mismo estamos en plena cuarentena y no va a ser posible. Esperaremos más adelante. ¿Te parece? Y el sexto método. Podemos difundir en un envase de spray. Este también es uno de los que encuentro más útiles sobre todo ahora en esta época en la que estamos. Si tu bote es de 50 mililitros rellénalo con alcohol y pon entre 30 a 50 gotas de aceite esencial depende de la intensidad que quieras. Lo agitas bien y lo pulverizas en el ambiente. Vaporiza por las estancias y preferentemente después de airear bien los espacios. Se puede pulverizar varias veces al día. Va muy bien para minimizar la carga de virus que pueda haber. El alcohol puede ser de 96 grados o el que tengas. Si tienes la suerte de disponer de un buen botiquín de esencias, un spray que me gusta mucho para purificar es para un frasco de 50 mililitros añades 5 gotas de aceite esencial de eucalipto radiata, 5 gotas de aceite esencial de menta piperita, 5 gotas de aceite esencial de verbena exótica, 5 gotas de aceite esencial de abeto balsámico, 30 gotas de esencia de limón y rellenar con alcohol. Si es bio, mejor. Y se agita bien. Pero no te preocupes si no dispones de todos estos aceites. Si tienes otros en casa pero no sabes si son útiles para purificar, déjamelo en tus comentarios e intentaré ayudarte con esto. No hace falta mezclar los aceites esenciales para que puedan ser utilizados como purificadores. Por ejemplo, si tienes aceite esencial de árbol del té, puedes emplearlo para tu spray casero. Puedes probar los diferentes métodos que te he propuesto y comentarme cuál es el que más te ha gustado. No te olvides compartir esta información y de suscribirte a mi canal. Con este simple gesto me estarás ayudando mucho. Nos vemos en el próximo vídeo.